En días pasados, la Secretaría Distrital de Ambiente liberó un águila de páramo en zona rural de la localidad de Usme. El ave había sido decomisada por la Policía Ambiental en octubre de 2010 en una vivienda de Usme, en donde era alimentada con pedazos de carne y granos de arroz. En ese momento, la autoridad ambiental del distrito la ingresó inmediatamente al centro de recepción de fauna silvestre. Allí recuperó su destreza para cazar presas vivas como roedores y codornices y reforzó el tiempo de vuelo. Antes realizaba ocho vuelos de percha a percha sin jadear en cada intento, cifra que ahora oscila entre 45 y 50. La liberación se llevó a cabo en la vereda La Unión, zona rural de la localidad de Usme que cuenta con una altura de 3.560 metros sobre el nivel del mar. Allí, este macho de aproximadamente dos años de edad vivirá con otras tres águilas de páramo y podrá alimentarse de la fauna típica del sector, como roedores y pequeñas aves. Al salir del huacal en donde fue transportada, la rapaz divisó por algunos minutos su nuevo hogar. De repente abrió sus alas y se camufló entre las copas de los árboles del sector, recobrando así la libertad que nunca debió haber perdido. El equilibrio es frágil. La vida de la fauna silvestre no es un juego. Si quieres un animal silvestre, déjalo en su hábitat natural. No seas cómplice. No compres animales silvestres. En tu casa, no se siente como en su casa. Y ya. La vida No seas cómplice. Gracias.